El opening de esta noche es muy especial, son gente con mucho talento, ¿cómo abrir una noche como la de hoy sin música venezolana? Este evento venezolano tiene que tener un toque criollito. Él es cantante y coplero, conocido por su habilidad en la improvisación y su peculiar estilo. Tiene más de seis discos, aunque no lo crean, y cien composiciones. Ella es una zuleana de temperamento recio. ¡Qué raro! Todas son iguales. Tú sabes de eso, mamá. No sé de eso. Pero alma llanera. Es considerada, en sus 17 años de trayectoria, entre las máximas exponentes de este exigente género. Él es César Reyes y lo conocen mejor como el Tucusito. Y ella es Robénis González. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Que se oiga bien rico. ¡Adelante, mis amores! Sí, a ver, ¿dónde está la gente de Venezuela? La gente del Zulia, del Zulia, ¿dónde está? Dice así, con las palmas. ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Sí, señor! ¡Jorobo, jorobo! ¡Déle, maestro! Pueblo mío, con tu permiso voy a cantar unos versos Que me enseñó el horizonte Siendo una niña de pecho Hace ya unos cuantos años Pero lo llevo muy dentro Porque el calor a su tierra Nace desde el nacimiento Ahora le voy a llamar a César Reyes El Tucusito de Falcón ¡César! ¿Dónde está mi gente de Venezuela? Yo he viajado por el mundo Con mi copla soberana Y he visto muchas mujeres En esas tierras lejanas Catiritas, forenitas Negritas, tipo africanas Trigueñitas y blanquitas Con labios color manzana La verdad que admiro mucho Las mujeres mexicanas Hay unas gringas muy bellas Españolas e italianas Otras que son muy hermosas Las parceras colombianas Pero que vayos no he visto Como las venezolanas Que se los dice el Tucusito 21 Y este verso, anótenlo Y no es que lo diga yo Porque ellas sean mis paisanas Sino que el rumor se escucha Y el pecho se me desgrana En concursos de belleza A mi país se engalanan Siempre con una sonrisa De muy buena ciudadana Siempre regia, nunca hay regia Hasta las más chabacanas Andan bien arregladitas En su vida cotidiana Con razón tanto turista Cuando gafa ya se afana Porque les gusta el sabor Típico de mis hermanas Que vivan las venezolanas Y así, y así como las venezolanas Son amables, cariñosas y bellas A veces se ponen complicadas Y tóxicas Pero para eso Voy a llamar nuevamente A Roberta y González Para que resolvamos este problema Aquí en Perón ¿Dónde están los hombres? Cuidado mujeres ¿Dónde están los hombres? Los que mandan en la casa Hoy ganamos mujeres Hoy ganamos mujeres ¡Venga! Cuando uno llega a la casa A la mujer tiene que decirle así Por favor abra la puerta Mi preciosa catirita Que vengo como una rasca Que con nada se me quita Pedazo de sinvergüenza Se acabó la cocha fita Buena hora te apareces Con la cara lavaita Mi amor estaba cantando Yo llevo una vida de artista Y tú sabes que de allí Me rebusco la platica ¿Cuál plata? Si nunca traes Siempre la gastas todita Tan solo traes pinta labios Y perfume en tu camisa Abra la puerta Robeni Mi preciosa catirita Y pa pasar el ratón Prepáreme una sopita A mí no me esté mareando Ni me ponga esa carita Como en la calle Que aquí no quedó Ni una arepita Y que hiciste el millón Que te dejé mamacita Seguro se secó el pelo Y se fue al manicurista En el Dolphin lo gasté Con el varón y la hembrita Fuimos a un restaurante Y lo demás para el taxi O se está comiendo Así que yo necesito Que cuando él salga Ustedes me lo aplaudan Duro y sabroso Es el último acto del opening ¿Cómo estamos para recibirlo? Ahí más o menos Imagínense que va a salir Brad Pitt ¿Va a ver? Ay Brad Pitt Se puso viejo y feo ¿Verdad? ¿A quién digo entonces? Tom Cruise Sí porque Luis Miguel También se deformó Mami no Sí, sí Chayanne Ok Imaginemos Ok Por ahí va la vaina Recibimos con un fuerte aplauso A Mike Calderón Sí mi gente Vía Venezuela Arriba Vamos ¡Gracias! 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 Yo no sé qué pasó por mi alma Que al beber de esa agua tan dulce Vicencia flaco, Vicencia flaco Coco, loco, abracando esa sed que me abraza Coco, loco, qué buen rato contigo se pasa Coco, loco, yo contigo me hicieron talud Ay, coquito, coquito, coquito No hay nadie en el mundo más dulce que tú Ay, esos hombres siempre diciéndole a uno Atrévete, dámela, dámela Pero el puma lo dijo de esta manera En tu pecho quema un sueño que deseo conocer La experiencia de entregarte a ti por primera vez Al fundirse nuestros cuerpos volaremos hacia el sol Mariposa no le enteras a la llama del amor Atrévete, crucemos el cordón Que la tierra prometida nos espera Raza B, no te entretengas más Que la vida es solo un soplo y el amor se va Y el amorillo le dijo Ok, papacito, te la doy Pero una vez que yo te la dé tú eres mío Y a mí no me gusta compartir lo mío con nadie Lo mío es mío Ella tonta ni un pelo Para que sepan todos a quién tú perteneces Con sangre de mis venas te marcaré la frente Para que te respeten aún con la mirada Y que sepan que eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansia Y que conserven todas las bichitas Respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Por el puma le dijo El amor me es propiedad, Lila El amor hay que dejarlo volar y libre Y él le dice No soy yo Esa que Me ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Esa que en tu la dices Mi dueño Yo soy solo un perrito desgraciado Que tú haces saltar Y que buscas cuando sientes ganas De uno que te haga sentir de verdad Dueño de tu dueño Dueño de ti Dueño de qué? Dueño de nada Un carlequín que hace temblar tu piel sin alma Dueño del aire y del reflejo de la luna Sobre el agua Dueño de nada Ay, y Lila le dijo Me metes en una jaula Mi amor Lo encierras en una cosita tan chiquita Ya soy tu propiedad, ¿verdad? ¿Qué va? Esa jaula de oro Que compraste para mí Me alcanzó la altura de mi personalidad Y de mi estatura Qué pendejo Qué pendejo Ay, tú Te equivocaste Ay, ábreme esa puerta Corta esas cadenas Mis alas se rompen Tú no te das cuenta Se te olvidó Que estaba de tu tamaño Se te olvidó Que tú no eres más que yo, papi Y al encerrarte Tú me matarías Los hombres se equivocan Y después vienen con el rabo entre las piernas Y uno de estúpido dice Ok, papá, te voy a dar otra oportunidad El púbalo cantó con una hermosa canción De esta manera Y quién no va a ceder hasta tal belleza No me digas nada Lo sé todo Cállate Basta la mirada De tus ojos Para comprender Apóyate en mi hombro Como antes Y olvide dos Todo, todo, todo Y empecemos otra vez Otra vez Silencio 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 Dame la mano Y caminemos Sin hablar Silencio Silencio Que lo importante es que hayas vuelto Y nada más Pero cuando el hombre se va y regresa Llega seco Pero seco que ni viagra Y ni la morrillo, ni pendeja, ni perezosa Le dijo Espérate, papá Un momentico He pasado por la casa Y yo digo que lo que no sale se bota Y no se recoge en la vida jamás Ay, yo, cuando tú eres tú No vales nada Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen Na, 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 na Por eso, baby, te pido Que en mí ya no pienses más Eres como un tronco seco Que aunque lo rieguen Ay, por eso Que va En mí ya no pienses más Para afuera, chicho feo En mí no pienses más En mí Que va, que va Pero el puma Como todos los hombres dicen ¿Quién no ha perdido la cabeza por amor? ¿Quién no ha tenido el corazón roto? Si no ha tenido el corazón roto No ha perdido la cabeza No ha estado amado de verdad Y el puma lo cantó así Voy a perder la cabeza por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy candela pura Y no nos comprendemos Ya no sé Si he perdido la razón Porque tú me arrastras Porque soy el juego De tus sentimientos Voy a perder la cabeza por tu amor Como te despiertes De una vez por siempre De este falso sueño Ya, ya al fin ya vea claro que Te estás borrando Mira en mi propia cara En mi propio lecho Me está viendo la cara, ¿verdad? Te estás borrando, papá, lo sé De mi cara De mi cara, de todo lo demás Y de mi corazón Los admiramos Los aplaudimos Los queremos Los recordamos Ella es Lila Morillo Y él es José Luis Rodríguez El puma Vozzi Un pequeño homenaje Hoy me doy el lujo De tener unas voces Venezolanas famosas Que dijeron Mami, necesitas coro Vamos a cantar Pero vienen con los antifaces Después les digo Quienes son ¿Estás listos, papá? ¿Ladies? Hay un tema muy lindo Que me encanta Suena así ¿Estás listos? Sí Que suene rico Por fanfás Que suene más rico Ese deseo De regresar a lo nuestro Cuando tú sabes Que ya no hay nada En dónde volver A qué volver Te deja ese sentimiento Agridulce Pero quieres regresar A tu hogar Y ya no existe Amor A Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Hoy me tengo que marchar ¿Se la saben? Cántenla ¿Será? Será Dejo Seguir Seguir nuestra soledad Si hoy mi cielo se cubrió Quizás mañana Quizás mañana Brille el sol No sufras más No sufras más Quizás mañana Desrayando que de atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Entre la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que retorne a su unidad Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Ahora Aquí le hice un pedacito Pa' que Aquí le mete mano A la gente A la que está bailando Aquí no hay COVID Ni pandemia Es acá No sufras más No sufras más No sufras más Quizás mañana Nuestro llanto Que de atrás Y si me dices Que tu amor me esperará Tendré la luz Tendré la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Y volveré Y volveré Como un ave Que retorne a su unidad Que sin hablar Verás que pronto Volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Que tú me das Volveré Volveré Te juro que volveré Mi amor regresará Como el viento Y te juro que no miento Si sé que tú me esperarás Volveré Te juro que volveré No se puede continuar Ya la magia terminó Si mi cielo se estupido Hoy me tengo que marchar Volveré Una vez Te juro que volveré Que retorne a su unidad Pronto Volveré Venezuela Si fuera la misma Me voy para allá ¡Hey! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! No sufras más Ya no más Que este amor Volverá No, 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 no No sufras más Ya no más Que este amor Volverá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mañana cuando regrese, las estrellas brillarán, mañana cuando regrese, nuestro amor renacerá. Gracias mi amor, abrenla. Si necesitas un cambio en tu vida, haga lo que tenga que hacer. Si la pareja no le sirve, bótela. Si tiene unos arreglitos que hacerse, hágaselos. Si le falta un diente, póngaselos. Mucho de esto. Este año viene para ti. Para ti, para ti, para ti. Para ti también, mamá. Me apasiona la música que habla por sí sola. Y no me veo muy fina, pero me encanta pararme bien cuadrada. Porque me muevo mucho, entonces me siento más balanceada. Me siento más balanceada. Me lo balance aquí porque aquí todavía sigue caput. Y allá abajo ni hablar. Bueno, quíteme, quíteme la falda. Pero ya va, ya va. Después, después, después agarro el reto. Ok. Ok, voy a presentar a mis coristas bellas. Ella es Carolina con K. Un fuerte aplauso para ella. Ella es Rosa Emilia. Gracias, Lili. Surprase. Ella es Dayana. Ok, aquí la bajo una en inglés. Y de las más difíciles. Here we go, man. Love you more, girl. Looking out at the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day. Oh, Lord, you know I used to feel so tired. Before the day I met you, life was so unkine. But you're the key to my, is the mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. And when my soul was in the lost and found. You came along to claim it. I didn't know what was wrong with me. Till your kiss helped me name it. I am no longer done for what I made you do. Cause if I make me happy, I don't need to do. Oh, you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you've done to me, what you've done to me. Oh, you make me feel so good inside. And I just want to be, I just want to be close to you. You make me feel, you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, my. You make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, my. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, 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 ah, 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 ah. ¡Bravo! El legado de esta cantante maravillosa es sin precedentes. Tiene dos años de ida, pero su música permanece. Aquí me voy a quitar esto y me voy a quitar los zapatos, tipo la Lupe. La falda, viene. Arriba Venezuela. La bandera. Que lava sus penas en el río, dejando limpio el corazón, el corazón, el corazón. Se la saben, cántenla conmigo. Manduco. Para la ropa. Banduco. Para la ropa. Banduco. Para la... Mi mamá me dio el manduco. El manduco pa' la ropa. El manduco. El manduco. Pa' la ropa. Manduco. Para la ropa. Pero que mi manduco. Para la ropa. Para la ropa. Manduco. Para la ropa. La camada Josefina ya no presta su manduco, porque el negro Juan Bautista se lo quita pa' pelear. Que mi manduco. Para la ropa. Manduco. Para la ropa. Para la ropa. Para la ropa. Es el negro Juan Bautista lo que quiere es pelear. Y no ayuda Josefina que tiene que trabajar. Roca mi manduco. Para la ropa. Roca mi manduco. Para la ropa. Para la ropa. Bebe manduco. Para la ropa. Roca mi manduco. Para la ropa. Para la ropa. Para la ropa. Por el agua del amor. ¡Venga! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ve! 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 ¡Carolina! ¡Qué bonita gente! ¡Que todo supo sea, mar, y todo supo, con supo para trinco. ¡Venga! ¡Cres espacios de ese sueño! ¡Sueño medio y diferente! Anunciamos los canales de un futuro central Ay, qué bonita que es mi tierra Si todos somos hermanos, somos todos un gran pueblo Una bandera tricolor Desde aquí yo puedo ver lo bonita que es mi tierra Todo verde sin frontera, como Bolívar soñó Ay, qué bonita que es mi tierra Mi mamá me dio el manduco El manduco, el manduco Para la ropa, el manduco Para mi manduco Para la ropa, manduco Para la ropa La comadre Josefina ya no presta su manduco Porque el negro Juan Bautista la loquita pa' pelear Con mi manduco Para la ropa, para la ropa Para mi manduco Para la ropa, manduco Para la ropa Ese negro Juan Bautista lo que quiere es pelear Quiero ayudar Josefina ya tenés que atrabacar Que mi manduco Para la ropa 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 ¡Bravo! 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 Gracias.